Con un día a día afectado a menudo por las actividades delictivas y unos ciroteos que detonan el terror en ciertas zonas, los habitantes de Reynosa pelean por lograr una aparente normalidad en este municipio mexicano que busca limpiar su imagen y dar confianza a la ciudadanía. Federico Tobar, un vendedor ambulante de 62 años, reconoce que la situación no es fácil. Pues ha habido balaceras, ¿entiendes? Ha tocado que ha habido balaceras y pues lo que tenemos que hacer es tirarnos al suelo, ¿entiendes? Y donde quiera ahí está bien peligroso desde aquí a Reynosa. Salemos a trabajar pero no sabemos si volvemos para atrás. Como él son muchos los que lamentan que los ciroteos hayan llegado a su hogar. Según cifras de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Reynosa registró 296 asesinatos en 2017. En ocasiones esta localidad se convierte en una zona de guerra, en la que grupos delictivos chocan frontalmente o se enfrentan con las fuerzas federales. Según la última encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 95,6% de los habitantes de Reynosa dice sentirse inseguro en su ciudad, el mayor porcentaje para una urbe de todo México. Aunque Reynosa no siempre es conflictiva, la realidad es que la violencia se cierne sobre la mayoría de sus habitantes, condicionando su día a día.